Hola, muy buenas, amigos de los canarios, de los pájaros, os traigo un nuevo vídeo de mi canal Bueno, pues nada, deciros que que ha llegado el día de de expresar mi felicidad con vosotros, ¿vale? Pues nada me he llevado alguna medalla en el campeonato nacional de de España, de FOCDE, ¿vale? en Talavera de la Reina, soy subcampeón de el negro jaspe, simple dilución amarillo mosaico y estoy muy contento, ¿vale? por mi medalla un año más, pues voy a traer a casa alguna medalla, ¿vale? y nada, quiero deciros, pues nada, que mirad como podéis ver bebederos, bebederos, bebederos bueno, aquí tengo más pajarillos, que son los que tenía por fuera, ¿vale? estos son los que van mañana para Talavera, ¿vale? que van, son pajarillos que van sobre pedido, ¿vale? y algunos para la venta y nada, y eso y contaros, pues que estoy muy contento, ¿vale? y nada, acabo de preparar todos los pájaros los mayos, les he metido bien de pasta bien de semillas les he puesto las barritas estas de de huevo, ¿vale? les he metido el panizo, bien de agua les he metido los bebederos de agua elbicidal, ¿vale? que es antibacterial es antibacteriano, perdón y para los hongos y claro, hasta estar 3-4 días pues, para que no se ponga mal al agua, ¿vale? y los he preparado todos y aquí tengo todos los pájaros, ¿vale? tanto los de dentro como los de fuera les he metido bien de bebederos bastos días y nada, bien a los mayos les he metido también bien de mistura bien de pasta les he puesto hoy una pequeña golosina hoy y nada, les iba a meter brócoli pero, bueno, al final no les meto ya están bien serviditos hasta que venga, ¿vale? y nada, y eso pues voy a estar día 5, día 6, día 7 y día 8 ¿vale? de diciembre y estoy muy contento porque aparte de recibir la la noticia de subcampeón de España pues también quiero deciros que hoy es mi cumpleaños día 4 y estoy muy contento, ¿vale? y no he podido tener mejor regalo, ¿vale? como el año pasado que el año pasado también fui campeón de España y nada y yo pienso que que este hobby, pues al final es la dedicación que tiene uno a los pájaros al final pues llega pues su recompensa, ¿vale? y por lo cual estoy muy orgulloso de sentirme canaricultor ¿vale? y dedicarme a los pajarillos ¿vale? al mundo de los pájaros pues estoy muy contento porque al final ellos te dan sus sus frutos ¿vale? y eso, amigos pues nada si queréis algún Gloster para adquirir me podéis decir ¿vale? estaré ahí en Talavera ¿vale? no hace falta nada más que mandarme y podemos quedar ¿vale? en cualquier lado de allí pues nada, amigos lo dicho estoy muy contento ¿vale? pues nada me dejáis un like me suscribís a mi canal y hasta siempre ¿vale? iré subiendo vídeos estos días cuando esté allí en Talavera un saludo, amigos hasta siempre rey